En cuanto a los contratos del BCIE, que salió a relucir Cristian Bulgarelli, también salió a relucir Federico Cruz y el presidente de la República. Y bueno, vamos a ahondar en torno a esto porque ha habido varios controles políticos de parte de la diputada oficialista y jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cineros Gallo, a quien le extendamos las más buenas tardes, doña Pilar, y agradecemos que esté aquí con nosotros. Con mucho gusto, don Javier. A la orden para cualquier pregunta o inquietud que tenga. En cuanto a esto, doña Pilar, 300 mil dólares, que es el contrato que se ha hecho con el BCIE, que ellos tienen estos fondos de cooperación internacional. Respecto a esto, ¿ha sido transparente para iniciar este proceso de licitación? Absolutamente. A ver, ¿por qué fue que Cristian Bulgarelli terminó haciendo el cartel de licitación? Porque la ministra de entonces, la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, que ahora tira los audios así, audios totalmente ilegales, no sabía cómo hacerlo. Bueno, entonces llamó a su amigo Cristian Bulgarelli para que le ayudara y lo hiciera. Yo quiero dejar bien claro que ni el presidente de la República ni yo conocíamos siquiera al señor Cristian Bulgarelli. Nunca en la vida yo había hablado con él. Es decir, este actor entra en escena porque la señora Navarro es la que lo trae. Y ella debió haber hecho el cartel, pero no sabía cómo hacerlo, los términos de referencia. Entonces, el BCIE hace una licitación internacional. Se publicita en todos los medios del BCIE, porque el contrato no lo hace el gobierno, lo hace el BCIE. Se presenta una sola empresa, que es la de Cristian. Se amplía el plazo una semana más y nadie más oferta. Y al final se la dieron a él. Bueno, además, yo sí puedo decir públicamente que aunque acabo de conocer al señor Bulgarelli relativamente poco, es buenísimo. Es realmente un muy buen profesional. Se lo ganó, se lo ganó. Si nadie más concursó, ¿cómo puede evitar eso el gobierno? ¿Cómo puede evitar eso el banco? No pueden hacer nada. Bueno, respecto a esto, doña Pilar, vamos a ver. Usted antes, ¿verdad? Inclusive cuando fue directora de este medio de comunicación en La Sabana, hizo estas mismas críticas. Con esos fondos del BCIE, con el hoy presidente, Rodrigo Arias, que era ministro de la presidencia en ese entonces. Me acuerdo, dos millones de dólares que iba para músicos, que iba para... Incluso usted se lo sacaba. Músicos, mensajeros y más. Y estaba Michel Michel y estaba Carlos Arguedas, Roberto Gallar, etc. Hizo esa misma crítica. Ahora, ¿por qué es diferente esta licitación con estos mismos fondos de este mismo Banco Internacional? Por una razón muy sencilla. Porque en aquel entonces, todo era... Ok, yo decido a quién le doy y cómo le doy. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno? Por primera vez, Javier. Haciendo licitaciones públicas. Y diciendo públicamente en qué se va a gastar ese dinero. Esa es la gran diferencia. Que aquí se hace de manera abierta, transparente y donde cualquiera pudo haber concursado. Entonces, esa es la gran diferencia. Y yo creo que hay una enorme diferencia. También debe quedar claro que aquí no hay un cinco de dinero público, pues, de la gente, de los costarricenses. Y dos, que este es un fondo de cooperación para las casas presidenciales de América Central. Entonces, por ejemplo, una buena parte de esa plata que da el BCD se está dedicando a remodelar la casa presidencial. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no puede trabajar en un tuburio. Y los gobiernos, ¡pac! dejaron esa casa presidencial que da vergüenza. Pero da vergüenza. Y si el presidente de todos los costarricenses va a recibir ahí mandatarios extranjeros, ministros, gente de alto nivel, no puede recibirlos en un tuburio. Ahí están los contratos. Ahí están las obras. Entonces, cualquiera puede revisar qué fue lo que se hizo. Pero lo que debe quedar claro es que Cristian Bulgarelli no era ni un amigo ni un amigote del presidente de la República. Entonces, ok, se lo ganó por mérito propio. Pero con respecto a los temas de remodelar la casa presidencial, usted dijo como justificación que también se dirigía a los custodios del presidente. Esa sí. Esa es parte de la remodelación. A ver, los custodios dormían y vivían en un tuburio. Y ahí están las fotos que lo demuestran. No puede ser que gente de seguridad que trabaja para el presidente de la República, que duerme en casa presidencial porque tienen unos horarios como siete días seguidos o diez días seguidos, tenga que vivir en un tuburio. Es que no. Hay que respetar al funcionario público. Entonces, se remodeló eso. Se remodeló el despacho del presidente. Ahora se están remodelando otras instancias que, a ver, uno caminaba y tenía miedo si el piso se iba a desmoronar o no se iba a desmoronar. Viera qué cosa más fea. Todos los escritorios desvencijados, rayados. Esa es una casa presidencial digna de Costa Rica. No, señor. O sea, hay que invertir. Ahora, ¿eso se lo va a llevar Rodrigo Chávez? No, señor. El próximo presidente, sea quien sea, del partido que sea, va a disfrutar de una casa presidencial decente, como se merece este país. No hay lujos, pero hay limpieza, hay decencia y hay una casa presidencial digna de la gente que visita normalmente cualquier casa presidencial en el mundo. Con respecto a esto, bueno, y la idea para cerrar la anterior pregunta. Bueno, otros partidos, como fue el caso que mencioné de Rodrigo Várez cuando fue Oscar Arias presidente, bueno, entonces ya sucedió en liberación. Y ahora, también en esta nueva cooperación, ahora con Rodrigo Chávez, que en este momento coyuntural es el presidente. Con respecto a esto, doña Pilar, ¿os está conforme que esta designación la haya hecho Jorge Rodríguez haber llevado a la ministra Navarro? Porque incluso el presidente también dijo que estas revelaciones de estos audios podían afectar magistrados, jueces y diputados. Mire, lo que hizo Patricia Navarro, a mi juicio, no tiene nombre. Porque, a ver, quedó claro que desde el día uno, ella pretendía hacer lo que hizo. O sea, ser desleal, traicionar la confianza que se depositó en ella. Si ella estaba incómoda por las cosas que ella estaba escuchando o que se hacían ahí, que a mí no me causaría ninguna incomodidad, ¿por qué no renunció? ¿Por qué no se fue? ¿Quién la obligaba a estar ahí? Si ella consideraba que eso no era lo correcto y simplemente, ah, mire, muchas gracias, yo me voy, ya está. Pero esas cosas son muy feas. Porque realmente lo que la retratan a ella de cuerpo entero de qué clase de persona es. Y yo creo que es muy lamentable. Menos para una ministra de comunicación. Yo, debo decirlo públicamente, que nunca estuve de acuerdo con su nombramiento. No es una periodista que me merece respeto. No es una periodista que ha tenido una buena trayectoria, ni en medios, ni en las universidades donde han dado clases. De hecho, en varios lugares la han echado. Y acá, si usted quiere investigar por qué le echaron y esas cosas suyas, yo no me voy a meter ahí. Pero definitivamente, desde el primer momento yo tuve claro que el perfil de Patricia Navarro no era el perfil de un buen ministro de comunicación. Pero yo se lo hice saber al presidente, pero bueno, el presidente toma su decisión y pasó lo que pasó. Y con respecto a esto, a las aseveraciones del presidente, que si esto puede afectar a las aseveraciones de esos audios a jueces, magistrados, diputados. Pero por supuesto, Javier. O sea, ve lo peligroso que es esto. O sea, si los jueces permiten aceptar eso como válido, que Dios los coja confesados a todos los jerarcas, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando uno hace una reunión con sus jerarcas, con su gente de confianza. En primer lugar, uno utiliza un lenguaje que no utiliza públicamente, porque hay gente de su confianza. En segundo lugar, se discuten cosas sin pruebas. Es decir, ay, yo sospecho que tal persona está en esto. Ay, yo creo que tal cosa. Ay, debemos investigar tal. Hasta que ya luego, digamos, se concretan las cosas. Pero imagínense que esas conversaciones salgan. ¿Qué hablarán los magistrados? ¿Qué hablarán los jueces? ¿Qué hablarán, verdad, equipos de trabajo que están haciendo investigaciones o cosas así? O sea, no puede ser que uno no tenga seguridad de que las cosas íntimas, personales y privadas que uno está hablando no vayan a salir a la luz pública. Me parece una cosa sumamente peligrosa, se lo digo. Para todo el mundo. Para todo el sector público y para el sector privado también. A ver, yo me puedo imaginar reuniones de algunos grupos de sector privado hablando cosas de, a ver, cómo influyen o cómo hacen. Y bueno, si eso sale a la luz pública va a ser un gran escándalo. Pero yo creo que, a ver, en este país y en el mundo tenemos que aprender a respetarnos, Javier. Y que lo que es privado es privado y que lo que es público es público. Entonces me parece que el precedente está muy mal, tanto de parte del medio que lo publica como de la funcionaria pública que se presta a hacer eso absolutamente de manera preconcebida. Ella sabía lo que estaba haciendo, sabía lo que quería hacer y sabía que algún día daría a conocer eso. Bueno, allá ella, de por sí, francamente, Javier, yo no veo ahí nada, ni legal, ni moral, ni nada. Lo que se habló se habló, lo que se dijo se dijo. La democratización de la pauta estuvo sobre la mesa muchos meses antes de que Rodrigo Chávez siquiera pensara que podía ganar estas elecciones. Entonces, ¿qué hay que esconder? Federico Cruz ha recibido un 5 de estos fondos, doña Pilar. Yo se lo pregunté a Cristian Bulgarelli, mirándolo a los ojos. Cristian, ¿de esto le has dado algo a Federico Cruz? No, absolutamente nada. Y, de hecho, como usted sabe, esto está judicializado y Cristian le va a tener que dar a los jueces todo el desglose. ¿Qué fue lo que se hizo? Los entregables, absolutamente todo. Y ahí quedará demostrado, según me dijo Cristian, que Federico no recibió un solo 5. Vea, Federico es una persona totalmente autosuficiente. Él da asesorías en muchos países de América Latina. A ver, no creo que necesite nada de eso. Y Cristian, que es el responsable de ese contrato, me lo dijo a mí personalmente. Así que, francamente, el juez dirá si sí o si no. Bueno, para concluir o para culminar, doña Pilar, Dante Mossi dijo que esta contratación fue una infracción grave. El anterior presidente del BCIE. ¿Qué opinión tiene que usted decir al respecto? Lo determinará el banco, si fue o no fue, no sé. Yo nunca he estado en el Banco Centroamericano ni tengo la menor idea cómo son los controles internos. A ver, la ministra de Comunicación debió haber hecho los términos de referencia, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, por eso fue que terminó haciéndolo Cristian Bulgarelli. A mí me hubiera encantado que hubiera habido 10 oferentes, porque 300 mil dólares es plata, ¿verdad? Pero de ahí no hubo. Y yo no tengo ninguna razón para dudar de la calidad profesional de Cristian Bulgarelli. Lo respeto mucho. Lo he conocido hace poco, pero mis respetos por la calidad profesional de ese señor. Gracias, doña Pilar. Con todo gusto. Bien, veníamos a Pilar Cineros Gallo, quien es la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, hablando en torno a estas contrataciones por más de 300 mil dólares con el BCIE que se leó asignado Cristian Bulgarelli. De esta manera cerramos esta entrevista. Regresamos hasta el sede en Iberia, en Guanacaste, donde ustedes, compañeros, tienen más. Adelante. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenas tardes para usted y para doña Pilar. Vamos a continuar ahora con informaciones regionales, porque un convenio entre la Municipalidad de Liberia y Recope permite asfaltar algunas calles del Cantón.